Lunes empieza la semana y mamma mía que calor, estoy insoportable, vamos que ganas de tener vacaciones, aunque bueno para eso todavía queda, que eso que no sé si lo he contado, que en el mes de agosto Adrián no tiene guardería y el papá tiene vacaciones a partir del día 5, del 5 al 22, creo que nosotros estamos hasta el 22, nosotros estamos del 15 al 22 en Guadalajara, en la casa de mi amiga y cuando volvamos él ya empieza a trabajar y yo tengo del 15 al 25 creo que es, las vacaciones, entonces hasta el día 15, o sea hasta el día 5 me tengo que aguantar con los dos niños sola, no sé cómo me voy a apañar, gracias a los abuelos, que ellos se están quedando con Clara, pero es que claro con los dos no se pueden quedar, entonces no sé cómo lo vamos a hacer, no sé si coger por Tati y irme a casa de mis padres, ponerme yo a trabajar allí, mientras ellos, o entre todos los cuidamos un poco, no sé cómo hacerlo de verdad, luego del 5 al 15 está el papi, se queda acá el papi con ellos, yo a trabajar, del 15 al 22, pues vacaciones todos, 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 del 22 al 25 yo estoy con ellos y el papá ya trabajando, y del 25 al 30, pues apañarme como pueda, trabajando con los dos pequeños, en fin, así que lo esperamos, me ha dado, esto creo que un poco movido, creo, solamente lo creo, y bueno, dejo, que ya voy a recojar mi preciosura, dos, esta es la dos. A ver Clara, explícame, ¿qué le has hecho a la uña de los pies? Es que he pintado. ¿Le has pintado la uña de los pies? Y la de las manos también, ¿no? Sí. Pues la abuela se ha lavado las manos. ¡Uy, qué bien se la has pintado! ¿Y el abuelo te ha dejado? Sí. Claro, ¿cómo no? Bueno, y hoy Clara para comer tiene 7 albóndigas, agua y melocotón de postre. Sí, ¿por qué, por qué? Claro. Tengo... Y mamá tiene 5 albóndigas y un pístico de tomate y pepino. Yo antes comía más albóndigas como plato único, pero ahora que hace tanta calor, prefiero echarme algún picadillo de tomate y pepino. Bueno, aquí tenemos el bebé de Adrián y aquí Adrián comiendo galletas. ¡Hola, Adrián! Yo no quiero comer eso de postre. ¿De postre? Esto. Melocotón. No, eso para mí, eso para mí. Eso no quiero. Eso para mí. Bueno, vos te lo tenés que comer también el tomate, ¿eh? ¿Está rica la galleta de Adrián? ¡Qué rica, eh! Bueno, Paquita no es malgachón, que se ha despertado de la siesta, que son las 6.39 y todavía no ha llegado papá con Clara. Y se ha comido su teta y ahora se ha tomado un actimel de fresa. ¿A que sí? Y ahí se lo he embocado yo demasiado y lo he derramado un poquitillo. ¿Te ha gustado el actimel? ¡Uy, qué rico! ¡Mita, tío, 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 tío! ¿Dónde está la tata? ¿Adrián y la tata? Esta vaca es. ¿Adrián, dónde está la tata? ¡Tata! Llámala tú. Adrián. Llámala a tata. ¡Tata! ¿Dónde está? ¿Y papá? ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¡Llámalo tú! ¿Dónde está la tata y papá? ¡Papá! ¡Qué grande está, por favor! De verdad que no podía hacer ni idea, pero es que solamente tiene 15 meses, hasta mañana no hace los 16 meses, y es que de verdad está enorme, hace cosas de mayores y entiende sabe que te contesta, vamos es que está muy grande ¡Qué grande está, por favor! ¡Qué grande está, por favor! ¡Vamos a jugar otra vez! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Están ricos las palomitas! ¡Miam, miam, miam! ¡No, no se te han caído! ¡Qué rica! ¡Qué ricas las palomitas! Bueno, pues me acabo de terminar de duchar, todavía tengo puro mojadillo, y está Fran preparando la cena de los peques, lo que es la papilla y el liste de clara, y yo iba a guardar mi libro que justo lo terminé anoche, que ya os lo he sacado mil veces, ya lo sé, pero justo lo terminé anoche y es el libro de Si salieras a vivir de Patricia Ramírez, así que nada, como ya lo he terminado pues voy a echarlo en la estantería, que por cierto fijaos como tengo ya los últimos libros, por ahí tengo la trilogía que me he realizado hace poco, porque es que ya no me caben, así ya no me caben, entonces ya tengo que estar poniéndolos así en horizontal, o solapados, no sé si veis, estos están por encima de aquella de atrás, en fin, es que ya no tengo más hueco en la estantería, en fin, si alguna vez cambio de sitio, de libros, tengo que buscar una estantería más grande, en fin, ah, y ahora voy a seguir, a ver, voy a seguir con el de la trilogía, el número uno, pasa que es que lo tengo en la mesita de la trilogía de la ciudad blanca, y es el número uno, que es el que me llevé para vacaciones, que lo empecé allí, y es por donde voy a seguir ahora, luego tengo otro de psicología, que me compré cuando es de Patricia Ramírez, pero ese me lo voy a leer después de la trilogía, o sea, ahora me apetece leer algo que no sea como tan, tan de analizarme yo, no quiero analizarme, quiero disfrutar, así es que nada, ahora toca la trilogía de la ciudad blanca. Bueno, y como dicen que a la BG, a la BG Virbala, y que siempre estamos en constante formación, o en constante aprendizaje, sí, son las 9.34 de la noche, hasta los becas acostados, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, y yo mirad, voy a ponerme con mi máster, máster en marketing digital, a estudiar, y me lo iba a decir, imposible, vamos, a mí esto me lo cuentan, y yo digo que es mentira, que con 35 años, dos niños, y todo lo que llevo hacia adelante, que me iba para estudiar, pues sí, estudiándome a yo. Bueno, mirad lo que he comprado en el mercado, he comprado 5 melocotones, 2 pepinos, 3 calabacines, 3 tomates, estos son unas ciruelas, me ha dicho que están buenísimas, y las he probado para Clara, plátanos, 6 plátanos, un melón, y cerezas, y todo esto me ha costado 8,95, bueno, una exageración de bueno, así que nada, voy a lavarlo en un momento, voy a metelo en el frigorífico, para que esté fresquito, fresquito. Bueno, pues hoy mi vestido de melenga, este ancho, porque ya tengo unos cuantos pelillos en los pies, en las piernas, y sabéis que no me gustan, y el sujetador de estos, que no tienen tirantes, porque no me gusta, con las cosas que llevo así de tirantes, no me gusta que sean los sujetadores, entonces uso de estos que son bandú, me los compro en Primark, y nada, las zapatillas estas, que me regalaron mis padres el año pasado, y mi mascarilla, limpica, me la he puesto y limpica. Y bueno, mirad, este es mi pelo, rizado ahora. Evidentemente no se me queda rizado, porque me eché el de rizador, o no sé cómo se llamaba en abril, entonces se me queda plan tapia, o como mucho un poco alborotadillo, pero bueno, poco a poco iré recuperando. Es que he notado que ya el de rizante, no hay nada. He notado que ya el de rizante en el casco, pues ya se ha ido, ya no se ha liso en el casco. Y ya está así como que empezando a rizarse. Entonces ahora llevo dos días intentando rizármelo, pero claro, los productos que yo tenía, dos se me han agotado, así que esta vez tengo que hacer un pedido a Primark, y ponerme otra vez con mi pelo rizado, es lo que toca. Otra vez tengo que volver a empezar a rizármelo, a ver, que ya no me gusta como se me queda así plan liso, y como la boda de mi hermana es noviembre, estamos ya a finales de julio, no, día 20, hoy hace mi niño 16 meses, mi Adrián, pues no quiero volver a echarme nada en el pelo otra vez, hasta que no pase la boda, por si las moscas me pasa algo en el pelo. No quiero ya tocarme ya en mi tinte normal y ya está, ya sin cortármelo ni nada, para que la almutena me pueda hacer un moño, porque ya sabéis lo agobiante que yo soy. Y aunque la boda es noviembre, que no va a hacer nada calor, evidentemente, pero ya no es por la calor, es el agobio. Y yo que soy muy, 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 muy agobiante, y más con los nenes, y ese día de muchos nervios por mi hermana, en fin, por mi cuñado, y pues nada, he pensado que un moño, tengo que, cuando elija el vestido, que iré ya en septiembre, pues a mí no me gusta dejar las cosas tanto, si no hubiera sido por esto del COVID, yo ya tendría mi vestido hacia ya meses. Pero con esto del COVID hemos dicho, mi hermana, mi madre y yo, que me voy a esperar a septiembre a comprármelo, en fin. Entonces, septiembre cuando vaya a comprarme el vestido, pues ya empezaré a mirar qué peinado veo que me pegue, que me guste, en fin. Nada, os dejo, voy a ver si compro pan, que me ha llamado mi padre y me ha dicho, mira, que se me ha olvidado de comprar el pan, anda, cómpramelo. Así que voy a comprárselo. Y ya que recojo a Clara, pues se lo llevo. ¿Te gusta, Clara, la pasta? ¿Con salsa? Sí, está rica, eh. Hoy he hecho la salsa, la he hecho hoy, y la he puesto a formiento, la carne picada, con cebolla roja, hoy cebolla, con cebolla, con pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de vino, y despacito, 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 que todo se pochara. Luego le he echado concentrado de carne, de tomate, ¡ay, estoy fatal de la cabeza! De hecho, es que me duele un montón. Queso que le he echado concentrado de tomate, y luego tomate frito. A ver si así lo veis mejor. Mira, y es tortellini de estos rellenos. Bueno, yo soy Clara, familia Solete. Sí, y hoy he estado comiendo muy bien. Venga, ¡vamos a comer! Y Adrián está por ahí viniendo de un pojo, no sé si lo llevo ahí a ver. No está bien. Bueno, ¿para qué estamos Adrián y yo? ¿Qué haces? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le haces pupa la mamá, Adrián! ¡Qué bonito es! Queso que el papá está en la piscina con Clara, y Adrián se ha despertado hoy súper pronto en la siesta. De hecho, yo debería estar editando algún vídeo para vosotros, o con mi proyecto que ya tengo fecha de estreno el próximo día 15 de agosto. Lo puedo decir ya cuál es mi proyecto. Debería estar pues con mi proyecto, editando vídeos, que hoy no habéis tenido vídeos para YouTube. Pero es que este ratoncito pues no me ha dejado. Ha tomado ya tetas y ahora está aquí, pues mira, saltando. ¡Ay! Tirándome del pelo... Y acabo de hacer una encuesta en Instagram porque voy a meterme en prima a ver si me compro una espuma o acondicionada, en fin. Hay productos para el pelo rizado, porque sabía que mi pelo ha rizado, pero como me eché el tratamiento de rizante en abril, pues se me quedó eliso. Pero ahora quiero volver otra vez el pelo rizado porque ya está empezando otra vez a salirme. Entonces quiero volver a potenciarlo porque ya me está empezando a salir. Entonces, hasta pasado la boda de mi hermana, creo que ya lo he dicho, no me voy a echar más. Entonces he dejado un pregunta y respuesta de esto en Instagram a ver qué producto utilicéis vosotros. No sé por qué, más que nada porque es que es más rápido. Pues si lo hago por aquí y este vídeo, por ejemplo, lo tenéis, no sé, el lunes que viene o el viernes. No sé si este viernes o el lunes que viene, pues ya me dirá. Porque no voy a esperar a hacer la compra en prima o... Tanto tiempo, en fin. Entonces por eso lo hago por Instagram. Lo digo por aquí para que lo sepáis. Que muchas veces pregunto cosas por Instagram. Vamos a ver, a mí la plataforma que me gusta es YouTube. Ya sabéis que es donde me explayo y os doy las chapas y todo. Pero sí que es verdad que algunas veces por rapidez, pues Instagram es como más rápido. Escuchad lo que ha dicho. Ha tirado ahí los cojines. ¿Patrián? ¿Qué haces, bichillo? ¿De pie en el sofá no que te caes? Ay, ¿qué quieres? ¿Qué quieres el nene? Sí, ¿qué quieres? Ay, el nene. Ay, el nene. ¿Y allí mi ordenador? Para. Ay, el nene. Ay, ay, ay. Hijo, ¿qué te has hecho hoy en esa cara? Bueno, no, ¿qué te has hecho? No, ¿qué te has hecho? Me ha dicho en el cole que se ha dado solo con un juguete. Pero ¿qué te has hecho? Aquí en la nariz. Aquí, aquí. ¡Ay, qué tiene Moquito! Mira aquí en el otro lado de la nariz. Vamos. Te has hecho un minuto. Ay, mira qué cara. Ay, por Dios. Ay, mira qué cara.